En la inmensidad de mi día sin luz Y en la soledad que me dieras tu canto se añó a mí Junto al rancho está el viejo rosal triste como yo de Eresagabú Y al atardecer cuando muere el sol de Eresagabú Hoy que estás ausente de mí quizás otro amor niere y me Más aquel que a mí me juraste un día enderezara y pamangandé Pero yo no pierdo la fe, luego tal vez me iré a pensar Y al amante fiel que olvidaste ya de Eresagabú Pregunto ahora yo si presentirás todas de querer a Ñandú Valle Que matando va mi cuerpo en dolor roja y jujagüe Mañana si estás cuerpo a la de fe sin una ilusión o peimón de Eresagabú Y recordarás al que lo dejó solo y tiré y... Hoy que estás ausente de mí quizás otro amor niere y me Más aquel que a mí me juraste un día enderezara y pamangandé Pero yo no pierdo la fe, luego tal vez me iré a pensar Y al amante fiel que olvidaste ya de Eresagabú 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 Gracias por ver el video